y en este vídeo les voy a enseñar a cómo optimizar tu free file de pasar a unos 10 15 20 fps hasta correr 60 cuadros esto claramente depende de tu dispositivo también les voy a enseñar a cómo optimizar tu conexión a internet para tener un pink más bajo y claramente te vaya un poco más fluido el free fire de hecho ya cree cinco vídeos anteriormente relacionados con este tema y si eres nuevo en este canal quiero decirte que te suscribas y me dejes un like para que sigamos trayendo este tipo de contenido si no han visto los anteriores vídeos relacionados con este tema los podrán encontrar allí arriba en las etiquetas y si no acá abajo en la descripción si complementan estos vídeos con este vídeo su free fire les va a correr pero así de hecho ya cree la lista de reproducción para que sólo le den un clic y les salte a todos los vídeos otra cosa que les quiero decir es que me sigan en mi instagram que estará apareciendo en estos momentos en pantalla y si no estará acá abajo en la descripción ya que por mi instagram hay veces en las que suelo hacer sorteos de tarjetas de la google play por lo cual aquí en youtube no las hago de hecho son como unos sorteos unos mini sorteos que se hacen rapidísimo pero bueno ahora sí sin más que decir pasemos con este tutorial lo primero que debemos de hacer es ingresar a esta google play o app store en el caso de que tengas ios y debemos de buscar esta aplicación que se llama nox cleaner este vídeo lo hago ya que varios suscriptores me habían dicho que esta aplicación es muy buena y de hecho ya lo comprobé ya estuve con ya estuve probando esta aplicación algunos días y me pareció realmente excelente esta aplicación le vamos a dar clic en instalar para que claramente se instale esta aplicación pueden ver que tiene de valoración 4,8 es una brutalidad esta aplicación yo creo que esta es una aplicación de las mejores puntuadas de las que hemos traído en el vídeo pero claramente los demás vídeos también funcionan dependiendo de el dispositivo que tengas si si tú no tienes demasiado almacenamiento en tu celular es una aplicación muy recomendada ya que pesa sólo 16 megabytes pueden ver que tiene más de 10 millones de descarga así como es buena también es muy famosa esta aplicación una una de las cosas que me han dicho en los vídeos es que me pagan por promocionar estas aplicaciones que el por lo cual sería excelente si me pagarán por sólo hacer un vídeo de una aplicación si alguno me quiere patrocinar se podría decir así pues están los correos en la descripción no me pagan no me pagan por hacer esto pero bueno vamos a darle clic en abrir la aplicación y pueden ver que lo primero que nos sale es una interfaz realmente sencilla le daremos en permitir y dirás que va a ser esta aplicación o porque nos salió lo que es en ese cuadrito de dar clic en permitir y lo que hizo en ese momento es así como dice en el texto vamos a permitir a que tenga acceso a nuestros archivos y dirás porque bueno pueden ver que la interfaz de la aplicación es una interfaz realmente sencilla y muy agradable a la vista pueden ver que nos sale este botoncito de limpiar y dirás que está haciendo esta aplicación lo primero que nos sale es dar permisos a que la aplicación haga su trabajo lo único que tenemos que hacer es darle clic en dar permisos y una vez que ya damos permisos pueden ver que no sale yo les voy a explicar un poco qué es esto limpiar caché que es el caché ya lo explicado en varios vídeos pero si no sabes qué es el caché el caché es archivos temporales que no sirven para nada que estos archivos salen cuando tú abres una aplicación un ejemplo se abre facebook se genera archivos temporales que son más conocidos como caché este es el caché si tú abres free fire si abres tinder si abres whatsapp si abres twitter te genera caché pueden ver que el caché es lo que más nos genera en sí desinstalar residuos todo lo demás no nos sale nada en este caso en lo personal no me sale nada si a ti te sale es mejor ya que tienes estos archivos que no te sirven para nada aquí es entre comillas lo más relevante porque porque dice aceleración de memoria pueden ver que si le damos clic en mi caso me sale free fire y en tu caso hay mucha probabilidad de que también te salga este este juego una vez que ya hicimos esto y pueden ver que tenemos ocupando 174 megabytes que no los utilizamos para nada para nada son 174 megabytes perdidos pero nos no les podremos decir perdidos antes de darle clic en el botón de limpiar porque una vez que ya debemos en limpiar esos 174 megabytes van a estar librados pero así pueden ver que se limpiaron en 174 megabytes también nos salen anuncios no se preocupen por esto es normal que nos salga no salgan anuncios en aplicaciones una cosa que nos puede ayudar aquí es el antivirus en sí yo no recomiendo mucho el antivirus de cualquier aplicación ya que siempre nos va a salir ese disque virus que tenemos pero en sí no tenemos nada así que pues si están interesados en el antivirus pruebenlo y a ver que le sale a ver este es yo creo que de las opciones entre comillas relevantes e importantes el de app lo que es para bloquear aplicaciones que antes de que inicies una aplicación te pide un patrón te pida en una contraseña no es necesario aunque si tú lo quieres activar adelante enfriamiento de cpu yo creo que esto es algo también importante porque porque cuando se calienta tu celular baja el el rendimiento de tu dispositivo así que siempre siempre tengan lo mantenido en una temperatura ambiente en la hora de batería pues ya saben para qué es el antivirus pues ya también expliqué un poco sobre esto y aceleración de memoria es lo es algo parecido a lo que hicimos hace rato pero yo les recomiendo que antes de que jueguen free fire antes de que se metan a hacer algún proceso siempre inicien esta aplicación y pues reduzcan y optimizar en su dispositivo en la aceleración de memoria ya lo demostramos hace unos momentos y yo creo que es lo más importante de esta aplicación ahora si vamos a lo más importante a lo que vienen a este vídeo aceleración de juegos que es lo que nos sale acá lo primero que nos sale es la memoria dirás qué es la memoria bueno la memoria es tu memoria ram si no han visto los demás vídeos se los recomiendo que la pasen a ver ya que explico un poco más a fondo sobre por qué se nos la guía el free fire pero bueno aquí vamos a explicar un poco cuando tú tienes un giga de memoria ram en tu caso puede ser un giga 2 gigas la memoria ram es una memoria muy rápida que cuando tú inicias algún proceso se reduce tu memoria ram entre más memoria ram tengas liberada más fluido va a ir tu celular en este caso como estoy iniciando desde un emulador yo sólo tengo ocupado el 9% de memoria pero en tu caso si juegas desde algún dispositivo lo más seguro es que tengas un 50 a 60 a 70 por ciento de memoria ram utilizada el cpu bueno el cpu es el se podría decir como el procesador es algo relevante pero también yo creo que lo más importante es la memoria ram el pink ese es el pink el pink es el pink ya saben que es entre más pink tengas más latencia se podría decir así vas a tener así que yo te recomiendo y sería excelente tener un pink abajo de 100 aunque con quien se juega bastante bien si es que tiene 100 de pink ahora sí vamos a darle en agregar juego y lo primero que nos sale porque es el único juego que tengo es free fire así que le daremos en confirmar y ya se agrega lo que es nuestro juego el de interruptor de notificaciones no se los recomiendo que lo activen aunque si quieren activarlo adelante y prueben a ver qué tal les funciona una vez que ya iniciamos todo esto ya optimizamos lo que es nuestro celular limpiamos la basura optimizamos la memoria y ahora si va a hacer esta aplicación todo su trabajo una vez que le demos clic en free fire va a reducir tu memoria ram va a bajar los recursos del cpu y va a bajar tu pink así que le daremos clic en free fire y pueden ver que se está acelerando el juego se está haciendo así cada vez va a ir más fluido el juego y pues ya se está abriendo este juego como pueden ver ya estamos abriendo free fire desde la aplicación de nox cleaner cada vez que te vaya la guiado el free fire yo te recomiendo que hagas este proceso porque es algo realmente sencillo que si a comparación de que vaya la guiado tu celular o que vaya fluido pues claramente todos queremos que vaya pero así nuestro free fire y los gráficos se vean en ultra así que si te está gustando este vídeo te pido por favor que dejes tu buen like y te suscribas para que sigamos trayendo más vídeos relacionados con este tema así que antes de terminar con este vídeo vamos a hacer unas pruebas a ver qué tal jala el free fire y por primeras impresiones pueden ver que tenemos 51 64 de pink yo les excelente de hecho con 100 150 te va excelente el free fire en estos momentos yo estoy jugando a 60 cuadros pero el vídeo está grabado a 30 así que no se va a ver mucha diferencia pero no personal me va excelente free fire en estos momentos así que hay un vato por acá adelante vamos a ir por ti a ver si es que lo vemos porque lo más seguro es que esté en las casas verdad porque no hay no está por acá el vato no está por acá lo vieron estoy estaba agachado que está ya el vato y luego hay uno ahí y hay otro acá lo más seguro es que los dos se estén hay este ahí está ya está ya se hace ya está creo que lo mató en creo que si lo mato 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 el vato que está ahí se ve que es bueno así que vamos a ir por ti perro vamos a ir por ti a ver qué a ver si contra mí contra mí puede ser aunque a ver qué te digo no es que tengamos la mejor arma lo escucho y no sé si vayamos a morir porque no les digo que no tenemos una buena arma a corta distancia vamos a cambiar esta escucho al vato que viene así que hay que tener cuidado porque está por acá el vato lo escucho lo escucho vamos a quedarnos con la grosa no sé por qué cambié no sé no me pregunten por qué había cambiado mi arma pero bueno vamos acá abajo empezamos bien con una grosa no es como que podamos obtenerla todos los días saben y creo que tenemos mira por cuatro perfecto perfecto tenemos chaleco al dos si nos vamos al reparador al reparador podremos mejorar nuestro chaleco al tres así que vamos a ir pero antes de eso vamos a ver este me hacen falta perfecto 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 y creo que ya murieron los que estaban acá había dos uno estaba acá y el otro estaba en la casa creo que los dos ya murieron así que nos vamos a ir de acá voy a poner esto acá esto acá quitamos esto quitamos esto vamos a dejar claramente al dos y así al dos así que nos estamos perfectos lo único que nos podría hacer falta es una mp 40 porque les digo que no tenemos arma a corta distancia yo creo que es lo que nos haría falta aparte de unas cuantas blues y ahora tenemos muchas minas tenemos tres minas no sé por qué agarré la escala lo que voy a hacer es perfecto perfecto vamos a poner una mina acá por si alguien se quiere meter vamos a a ocupar a ocupar ese para ver si sale a alguien por acá y pues no los amparamos como quien dice no tenemos grupos perfecto perfecto vamos a agarrar este champiñón porque nunca nos viene mal un champiñón saben nunca nos viene mal vamos a ir hacia allá desde cuando hay una vez y cuando hay una sombrilla acá se imaginan que nos podemos sentar nos podemos sentar es que este es el no sé cuándo ayer salió la actualización así que pues no sé cuándo voy a ver este vídeo espero lo antes posible voy a quitar esto tenemos bastantes balas a erre así que vamos a dejar unas cuantas no sé si era al andro porque está allá o si no nos vamos a ir a buscar a una mente 40 por acá porque no me puedo ir tanto a lo loco así se me hace que también voy a poner una mina por la cámara tenemos mira por 4 ya no nos hace falta nos vamos a ir de acá aunque necesito ya pero ya es que brother ya no me es más mira sabes donde no me hacen falta más minas no sé por qué me das más cuando ya no me hacen falta por fin por fin por fin no saben cuánto tiempo llevo esperando y más minas y más minas saben no me pueden dar más luz es que no sé si sea mucho pedir pero lo único que pido son más luz y unas cuantas granadas no 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 jugó excelente este vato jugó bien no lo dije es neta es real es neta uno de vida no me digas eso pero bueno hasta acá dejamos este vídeo espero que les haya gustado si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chau chau espero que sea servido este tutorial como les digo si son nuevos suscríbanse y déjenme un like bye bye y 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 ¡Suscríbete!